El cine me apasiona porque es una mirada tan cercana e íntima a lo que es la experiencia humana. Y tiende a ser un retrato muy honesto de lo bello y doloroso que puede ser la vida. Poder crear historias es algo que me emociona porque he notado, es la manera en la cual veo mi voz elevarse. ¡Guatemaltecos que cambian la historia, tomámonos! Con el cine es donde más siento que lo logro hacer. Logro decir lo que siento, logro decir lo que yo creo, lo que yo conozco, que he experimentado en la vida. Entre las cosas que más me gustan de hacer cine es dirigir, poder escribir las historias y encontrar símbolos y maneras poéticas de poder expresar algo sin tener que directamente decirlo. Entonces me acerqué lentamente. El timón de madera brillaba con la luz de la luna. Acerqué la mano para tocarlo y sonreí imaginándome todo un capitán. Me dejé llevar por la emoción y decidí que no tendría nada de marlo. Una manera en la cual me presento al mundo después como directora profesional es de las cosas más impactantes. Hello Chicago Latino Film Festival. My name is Emily Gularte. I am the director and writer of Lizard. This is a short film that explores the dynamic between two siblings when an unexpected visitor arrives in their lives. And a fun fact is that this was my first time directing and both the child actors had never done any professional acting before doing this short film. Lograr hacer algo personal, íntimo, que en el proceso fue educativo, pero también para mí significó algo. Y después ver como el mundo lo agrazó, lo aceptó y dijo, esta es una gran obra, fue una experiencia increíble. Increíble. Every day there was a threat. By ISIS executing someone. Every day the death was close to me. But there were days when I challenged the death. One of the most valuable experiences I've had has been working with the Human Rights Foundation in several occasions, collaborating for video resumes and promotional videos in Norway. So, working abroad with clients who wanted to show the importance of the defense of human rights and being able to do that collaboratively through art I am banned from singing in public. Since that until now, no one dared to invite me to sing in Vietnam. After that, I have been under surveillance many times. And I always feel... not safe when I go out. When I run for the election. Es diferente hacer ficción, ¿verdad? Cuando tienes que trabajar un producto audiovisual para un cliente. No estás haciendo una historia propia. Entonces, es tomar lo que es la vida real y tomar situaciones que tal vez puedan ser pesadas, políticas, polémicas. Y saber cómo plasmar eso. Creo que me enseñó mucho. Y tener la oportunidad de hacerlo en el extranjero también es una práctica muy importante. No me veo haciendo absolutamente nada que no sea cine. Esto es lo que más me apasiona. Esto es lo que más me emociona. Y es donde veo que mi voz alcanza. En una manera que ni logro poder expresar. Lo que las palabras no pueden hacer, creo que el cine sí puede hacer por mí. Entonces, por eso no concibo la idea de vivir una vida en lo que esto no es lo que estoy haciendo. Me considero una persona provocadora. Y quiero que el cine que haga sea igual. Que cause reacciones intensas, sentimientos intensos. Porque no creo que la vida debería ser pasiva. La vida pasiva no tiene propósito. Creo firmemente en que tenemos que hacer cosas que nos apasionen. Que hagan que nuestro corazón lata. Que haga que lloremos. Que nos haga enojar. Que cause mucho, mucho sentimiento dentro de nosotros. Entonces ese es el cine al que aspiro ver. Ese es el cine que más me encanta. Y el que más disfruto ver. Y del que más me gusta hablar. Y esa es la visión con la cual enfoco la trayectoria que tengo para mi carrera. Soy parte de los guatemaltecos que cambian la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!